Un adesentamiento, si la palabra existe, es decir, barrer a todos los corruptos, oportunistas y ladrones que se han apoderado de la política en el Perú en las últimas décadas y vamos a poder construir realmente un país distinto. Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir porque hay un hervidero en este momento en la sociedad que ya no solamente está harta de lo mal que están las cosas, sino que está empezando a pensar muchísima gente en este país ¿Qué puedo hacer yo para que esto sea diferente? Y eso significa comprometerse. Lo que se viene lo será temblar. El periodista Nicolás Lucar fue contundente al asegurar que un adelanto de elecciones sería la salida a una situación como esta, porque está claro que el gobierno de la genocida Dina Boluarte no puede con la situación, pues hasta ahora no ha logrado producir un cambio luego de equivocarse en la estrategia de cómo enfrentar la crisis de diciembre y enero y cómo enfrentar en general la relación con la sociedad y tampoco han generado confianza. Por otro lado, enfatizó que el nido de ratas del Congreso es una vergüenza y Alejandro Soto, el actual presidente de la mesa directiva, tiene como principal actividad defender con las uñas su cargo. Además, virtualizó que la gente quiere que quienes estén en la conducción del poder los representen, porque la era de los partidos políticos, tal y como lo hemos visto hasta ahora, ya se acabó y lo que se va a venir es algo nuevo, una renovación de la política peruana, un adecentamiento que sólo pasará luego de barrer a todos los corruptos, oportunistas y ladrones que tenemos en el gobierno. A continuación, te mostramos el video. O sea, ¿quién nos ha puesto en esta situación? Y no hay un responsable, son todos los que pasaron por el gobierno. Todos. Todos los que nos han dejado esto como herencia. Entonces, uno voltea a buscar en quienes podrían ser una alternativa y no tenemos. Porque miren ustedes lo que es el Congreso de la República, es una vergüenza. O sea, el señor presidente del Congreso, el señor Soto, tiene como actividad principal defender su... Así, con las uñas, está prendido de la silla del presidente del Congreso. Cuando es insostenible. Es decir, estamos discutiendo que el señor cobró, sí pues, cobró dietas hace años cuando era regidor y no asistía a las sesiones. Entonces, tiene que devolver esa plata y los juicios han durado años. Y eso es una de las historias. Y para defenderse hace cosas increíbles. O sea, sus empleados tienen que... Del Congreso es una manera de mocharle el sueldo a la gente. Tienen que ponerle su bolsillo para hacer campañas en las redes sociales. Y como ha revelado cuarto panorama, ha sido, perdón, el día de ayer, ya usando identidades falsas para hacer campañas en las redes a favor del señor congresista, hoy presidente del Congreso. No podemos estar en esta situación. Se reparten los enemigos mortales. O sea, el demonio de Vladimir Serrón para los Fujimoristas, ¿no? Y la demonia de Keiko Fujimori para los serronistas ahora están del brazo. Porque lo que quieren es quedarse hasta el 2026 y no les importa. No solo que no sean populares, no solo que están desacreditados por sus propios actos. Nadie los ha puesto en esta condición, han sido sus propios actos. La gente que conoce lo que pasa en el Congreso dice que si hay 40 mochas sueldos es poco. No son 9, 10, 12, no señor, son 40. Que le recortan el sueldo a sus trabajadores. Que además es una práctica antigua en el Congreso de la República Común. Que el Congreso para algunos es una agencia de viajes. Ustedes revisen los viajes, gente que se la ha pasado viajando gracias a que es congresista. Entonces deja de ser congresista y no va a poder viajar. Algunos viajan con plata del Congreso, ¿no? Otros hacen que los inviten porque como son congresistas los invitan a eventos, entonces van. Y mientras tanto los problemas del país. Y no solamente eso, sino la cantidad impresionante de congresistas. Y no conocemos, pero es la puntita lo que conocemos. Lo de los niños. Pero uno de los negocios de ser congresista es hacer lobby. Porque como tú eres congresista, entonces vas al ministerio con el alcalde al costado y escondido atrás el proveedor que va a ganar la obra, a pedir que te hagan la obra, a presionar para que te hagan la obra. Y muchas veces los propios congresistas tienen sus constructoras que ya amarraron por atrás con los alcaldes. Que no es un constructor que trajo el alcalde. Ellos ya están amarrados y eso también tiene historia. También ha ocurrido en el pasado. O sea, a eso se dedican. Mientras el país está agobiado. Entonces, ¿y de qué señal es esto? De la profunda crisis de las organizaciones públicas. Yo ya perdí la cuenta de cuántas bancadas hay. Cuando yo entrevisto a un congresista, le tengo que preguntar, ¿y de qué partido eres ahora? Porque se cambian de partido, o sea, como si se cambiaran la ropa interior. Porque no tienen ninguna fidelidad a sus partidos. ¿Por qué? Porque no siguen ninguna ideología realmente. No están unidos alrededor de la búsqueda de conquistar una estrategia. ¿Qué estrategia? Están ahí en el mejor de los casos para aprovechar los privilegios de ser congresista y en el peor de los casos para hacer negocios. Y las excepciones, lamentablemente, son muy pocas. Entonces, no podemos seguir en esta situación. Y cuando se habla del adelanto de elecciones, que sería la salida a una situación como esta, porque está claro que el gobierno de Dina Boluarte no puede con la situación, no ha logrado producir un cambio. Se han equivocado en la estrategia de cómo enfrentar la crisis de diciembre y enero y cómo enfrentar en general la relación con la sociedad. No han generado confianza en los inversionistas. Porque supuestamente, tú le preguntas a los empresarios, ¿confían ustedes en Dina Boluarte? Sí, confiamos en el 70%, confían en Dina Boluarte. Ya, pues, metan billete, pues. Ah, no, es que no les da confianza Dina Boluarte. Entonces, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurriría si se adelantan las elecciones? Porque no vamos a votar, no tenemos por quién votar. Porque todas las ofertas simplemente se han deslegitimado solas. Entonces, en el Perú, por eso yo insisto cada día en esto, hay que construir algo nuevo, algo que probablemente hubo algunos intentos en el pasado de hacer, pero nunca se llegó a consolidar. Un movimiento que represente realmente a los peruanos. Que la gente sienta que quien está sentado en el Congreso ahí hablando, lo representa. Es su voz la que está ahí. Son sus problemas los que están siendo llevados a ese escenario. Son las soluciones a sus problemas de lo que se está discutiendo. Y donde además, lo que se está buscando es conquistar un sueño compartido por la inmensa mayoría de peruanos. De ser un país distinto, con oportunidades para todos. Con acceso a servicios de calidad, con acceso a la educación como el principal motor, no solamente del progreso, sino de la democratización de la sociedad. Porque si tú tienes acceso a educación de calidad, no importa dónde naciste. Importa a dónde quieres llegar, porque la educación te lo va a permitir. Entonces hay que tener una educación pública de extraordinaria calidad, que es el secreto del éxito de prácticamente todos los países que lo han tenido. Eso no existe. Eso hay que crearlo. Y eso tiene que salir de la propia sociedad. Y por eso, yo creo que en este momento, lo que está pasando con las iniciativas de la Sociedad Nacional de Industrias, de poner la agenda de discutir los problemas de las regiones y el proceso de industrialización del país, en los colegios profesionales, que son en este momento un hervidero de ideas, con lo que está pasando en las facultades universitarias, en las cámaras de comercio, en los gremios empresariales, en los gremios de las organizaciones sociales, donde la gente quiere que esto sea distinto y quieren que quienes estén en la conducción del poder los representen. Yo creo que de acá va a salir algo. De acá va a salir algo. Y creo que la era de los partidos, tal como la hemos vivido hasta hoy, ya se terminó. Y lo que va a venir en el Perú, claramente, es algo nuevo. Ojalá. Yo tengo esperanzas en que esto sea algo así. Que lo que va a haber es realmente una renovación de la política peruana, un adecentamiento, si la palabra existe, es decir, barrer a todos los corruptos, oportunistas y ladrones que se han apoderado de la política en el Perú en las últimas décadas y vamos a poder construir realmente un país distinto. Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir porque hay un hervidero en este momento en la sociedad que ya no solamente está harta de lo mal que están las cosas, sino que está empezando a pensar muchísima gente en este país qué puedo hacer yo para que esto sea diferente. Y eso significa comprometerse. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Nicolás Lucar? ¿Crees que se viene una renovación en la política peruana? Déjalo su opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.